Son las 4 y media de la mañana y... Estamos despiertas, no podemos dormir. Hola. Panamá, ¿qué haces? A las 4 de la mañana, ¿qué...? ¿Qué estás haciendo a las 4 de la mañana? Estoy mirando los ricos snacks que nos dejaron. Es que como voy a salir así de lado, ni siquiera quiero mirar con la cara que tengo. A ver Venezuela, ¿qué estás haciendo a las 4 de la mañana? No voy a mirar. Estoy comiendo. Esto es divino. ¿Verdad que está súper rico? Hasta frutitas. No, esto no entiendo. A ver, ¿cómo vamos? ¿Cómo vas, Marian? ¿Verdad? Estamos solo por las anchoas. ¡Hare time! Y ahora sí, estamos listos. ¡Ready to work! ¡Qué buenas tardes, amor! ¡Qué buenas tardes, mamá! ¡Qué buenas tardes, mamá! ¡Qué buenas tardes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!